De mis pesares, pocos de papel volando, me grita de mis pesares, pocos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Claro que sí! ¡Claro que no hay como la alegría! ¡Claro marcas! ¡Sacura bien la porrilla!